Ahora me encuentro con estos rusos que están cantando justo al pie del árbol Ah, con su típico sombrero de Rusia Y bueno, ellos cantan para que la gente les pueda dar un poquito de dinero En esta feria navideña Guau, qué tal voces Y la gente es muy colaboradora, vas a ver que todos le van a dar dinero La gente no es indiferente Le dan dinero A pesar del frío, imagínate en invierno, acá de diciembre ¿Ves? Y a veces que le dan hasta billetes, ¿sabes? Mira, ¿ves? Miran, todos empiezan a darle Está bueno Eso Acá hay otro señor también que le va a dar Ah, eso Una feria navideña Ahí está la luna, no sé si la puedes apreciar Bueno, voy a soltar los billones ¡Casa a choc!